El agroturismo Maviola dispone de bañera de hidromasaje, sauna y vistas preciosas al océano en una zona rural a 13 minutos en coche de San Sebastián y a 10 minutos de la playa. La casa rural dispone de calefacción y ofrece alojamiento en habitaciones con un cama W2 individuales o en un apartamento de dos dormitorios, con zona de cocina con microondas y nevera. Tanto las habitaciones como el apartamento incluyen conexión wifi gratuita y baño privado con ducha. También se proporcionan toallas y ropa de cama. La sauna y la bañera de hidromasaje son de uso gratuito y el spa permanece abierto 3 horas al día. El establecimiento también ofrece café y té gratuitos las 24 horas y una gran variedad de masajes, entre los que se incluyen masajes acuáticos, masajes relajantes y masajes terapéuticos. Este servicio congeva un suplemento. El agroturismo Maviola se encuentra a 15 minutos en coche de varios clubs de golf, a 16 kilómetros del Parque Natural de Pagoeta y a una hora en coche de Bilbao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com